Con el gusto de saludarles, amigas, amigos, compañeras, compañeros del Gremio Periodístico de Latinoamérica, afiliados a compañeros nacionales e internacionales de periodistas y editores, Asociación Civil. Les envío este video así, rapidito, porque no me puedo extender mucho, porque regularmente a veces me extiendo, pero hay cuestiones a veces que son importantes que comentar. En este caso, les envío este video, sobre todo, principalmente, para agradecer a mi querido y gran amigo, mi entrañable amigo Raúl González Nova, por ratificar un año más mi nombramiento como vicepresidente de CONAPE, Asociación Civil en el Estado de Oaxaca, en el sur de la República Mexicana. En el 2011, allá el 7 de agosto, me parece, si no tengo mal recuerdo, creamos compañeros nacionales de periodistas y editores, Asociación Civil. Lo iniciamos desde prácticamente un año y medio antes, toda esta situación de... Tuvimos reuniones, éramos más de 25 compañeros de la República Mexicana, sobre todo del área de Toluca, de la Ciudad de México, en el que estábamos pensando en crear una asociación que en realidad se luchara por la profesionalización, por el respeto hacia el gremio periodístico, por el obtener protección, vamos a decir, en relación a lo que se venía generando, en lo que se venía ya sufriendo en el gremio periodístico en México, de asesinatos, de secuestros y sobre todo de amenazas, que continúan. No ha parado esto, esto continúa en México, digo recientemente lo que hemos tenido de crímenes, de amenazas, en fin. Pero bueno, teníamos esta idea. Se consolidó, sí, se consolidó, de 20 a 25 que iniciamos, quedamos 5. Y esos 5 periodistas, sí, pues llegamos ante el notario público y dimos a andar, echamos a andar, sí, CONAPE, hace. Obviamente, con toda, con todos los objetivos, las ideas, las proyecciones, incluyendo sueños también, de cómo íbamos a trabajar con CONAPE, en el ámbito nacional. Afortunadamente, las cosas se fueron dando, empezamos a trabajar, a trabajar, no nada más a ver quién, lo que desafortunadamente ha sucedido con otras asociaciones, y siempre lo he dicho claro, y mi amigo Raúl lo sabe, que digo las cosas como son. Desafortunadamente, ¿por qué se fundó CONAPE? Porque teníamos la experiencia de estar en otras asociaciones, en las cuales lo primero era pedir dinero al gobierno, pensar en un fideicomiso, pensar, o sea, economía. Y lo que le decía yo a Raúl, y estábamos de acuerdo, y los demás, era de que había que luchar por la dignificación del periodista en México. Y se fueron dando las cosas. Entonces, pues bueno, fue creciendo, y afortunadamente, pues ahora están con nosotros, ya desde el 2011, 14 años prácticamente, ya están con nosotros, y tenemos representantes en Argentina, en Bolivia, en Brasil, en Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, donde recientemente tuvimos la séptima, el séptimo cumbre internacional, la séptima cumbre internacional, en España, en Guatemala, en Italia, donde tuvimos la sexta cumbre internacional, que fue en Italia, obviamente en Panamá, en Perú, en República Dominicana, pues tenemos nuestros representantes ya de CONAPE, que están trabajando arduamente en muchos aspectos, ¿no?, concurso y todo eso, y pues trabajando. Bueno, el darles a conocer qué es lo que se ha logrado me llevaría muchísimo tiempo, pero empiezo con esto porque estaba yo revisando y recordando cuál fue la primera situación que pensamos nosotros que iba a ser muy benéfico para el gremio periodístico, no nada más de CONAPE, sino extenderlo al gremio periodístico en México, pues era algo que no se tiene, era un seguro de vida, sí, muchos tienen seguro social y, pues bueno, a través de sus empresas periodísticas donde trabajan, pero un seguro de vida, ¿no? Echamos pie a tierra, visitamos tanto Raúl como los demás compañeros, una, dos, tres, diez, veinte, veinticinco agencias de seguros, y nadie quería dar seguro porque decían que el trabajo periodístico, ahora sí, valga la redundancia, no era seguro, ¿no?, sino que pues no era negocio, vamos a decir, ¿no?, o a lo mejor sí, pero bueno, entonces, no sabe usted cómo que costó trabajo en lograr este seguro de vida y precisamente fue en el dos mil once, a días de haber echado a andar este CONAPE, que se logró el primer convenio, la primera firma de un convenio de colaboración con el agente de seguros ARCIS, que empezamos a dar el seguro de vida a compañeros. En Oaxaca, pues fueron como tres o cuatro quienes iniciaron este seguro de vida, precisamente, no de la capital del estado de Oaxaca, sino de la costa, según recuerdo, porque recorría algunas partes de Oaxaca ofreciendo esto, y pues bueno, obviamente tiene mucha razón, muchos no creían, otros pensaban que nada más era una broma, en fin, digo, como hasta la fecha, muchos casos que se han logrado, ¿no? De allí, pues hemos logrado en cuestiones de salud para el gremio periodístico que está en CONAPE y de Latinoamérica, ahora ya, ¿sí?, una alianza estratégica, por ejemplo, con los compañeros médicos internacionales de la Comín, un convenio de prestación de servicios profesionales con la Asociación de Médicos de Todos Podemos Ayudar a Oaxaca, así se llama esta asociación, Todos Podemos Ayudar a Oaxaca, ¿sí?, que está realizando consultas médicas gratuitas. Esto se logró desde el 2016, ¿sí?, un convenio de servicios profesionales por Médica San Ángel, ¿sí?, del doctor Luis Miguel Vázquez Jaramillo, este fue desde el 2012, ¿sí?, que se logró este convenio, un convenio de prestación de servicios profesionales con el grupo Otorrino Vesalius, ¿sí?, con el doctor allí Enrique César López Guzmán, esto fue en agosto del 2011, ¿sí?, y un convenio de prestación de servicios profesionales con el sanatorio Jesús Médico Sinacantepec, con el médico Román Flores Hernández en el 2011 también. Esto es en materia de salud, ¿sí?, y en cuestión jurídica, así rapidito les comento, se firmó un convenio de colaboración con el Congreso del Estado de Puebla, ¿sí?, con el Centro Latinoamericano de Teoría Jurídica y Derecho Constitucional, y obviamente también esto fue firmado por el diputado en ese entonces, Mario Gerardo Riestra Piña, que era representante del Congreso allá en Puebla, ¿sí?, y también se firmó un convenio con el Centro Latinoamericano de Teoría Jurídica y Derecho Constitucional, también se firmó un convenio con asesores jurídicos de Antequera, representado por el licenciado Juan Maldonado Vargas, que es el director jurídico de la empresa de su servidor editorial corporativo de medios de comunicación, se tiene un convenio firmado con el licenciado Juan Maldonado Vargas desde el 8 de octubre del 2011, ¿sí? También se firmó un convenio con el Servicio Jurídico Profesional del licenciado Felipe Velázquez Mendoza en el 2011, y también se firmó un convenio con la Corporación Jurídica del licenciado Gerardo López Mercado. Este es en la parte jurídica, y bueno, cierro con esto. Las alianzas que se han logrado, más las recientes que se hicieron en esta cumbre internacional en Ecuador, las que se hicieron en Italia en la sexta cumbre, pues bueno, rápido se los comento para no llevarme mucho tiempo. Se hizo una alianza estratégica con la Fundación Internacional de Periodistas Editores, la UNIPED, en el 2016, con la Asociación de Periodistas Independientes de Colombia, también en el 2016, con la Unión Mundial de Escritores por la Cultura, la Ecología y la Paz, la OMESEP, en el 2016, la Asociación de Prensa y Fotógrafos de Jacona, Asociación Civil, en el 2015, el Círculo de Periodismo de Envigado, Colombia, igual en el 2015, la Asociación Michoacana de Periodistas, en el 2015, el Colegio de Periodistas de Guyanas, en Ecuador, en el 2015, la Unión de Periodistas Éticos y de Vanguardia del Valle de Mezquital, en el 2015, la alianza con la Asociación de Comunicadores Amigos de Hidalgo, con Prensa América Internacional, con la Asociación de Periodistas de La Cañada, Ricardo Flores Magón, en Oaxaca, con la Asociación Mundial de Mujeres Periodistas y Escritoras, AC, la AMPE, en Oaxaca, con el Club de Periodistas de Antequera, Asociación Civil, que preside Ángel Soriano, en Oaxaca, con la Asociación Colombiana de Periodistas, con la Red Interlatinoamericana y del Caribe por la Democracia, con la Asociación de Industriales del Estado de México, con el Colegio Latinoamericano de Periodistas y la Asociación de Periodistas de la Zona Oriente del Estado de México. Estas son algunas de las alianzas que se han logrado. Les decía a su servidor, hablarles de lo que se ha venido realizando con CONAPE me llevaría mucho tiempo, pero aproveché para decirles al Gremio Periodístico de Latinoamérica, a los compañeros y compañeras, que hoy orgullosamente los tenemos dentro de CONAPE, pues gracias, gracias por confiar en nuestra asociación, gracias por confiar en nuestra asociación, se los dice su servidor Cornelio Merlín como socio fundador de CONAPE, y ahí está, en el documento notarial aparezco como secretario, pero en un inicio comencé a fungir como vicepresidente nacional, por razones de salud y otro tipo de cuestiones de mi labor, le pedí a mi amigo Raúl que mejor nada más me dejara la representación de la vicepresidencia en el Estado de Oaxaca, que es donde estaba yo más tiempo, digo ahorita estoy más tiempo acá en la Ciudad de México, pero no por ello abandonamos Oaxaca, y le agradezco por eso en esta situación. Viene la octava cumbre internacional de periodistas de CONAPE, la vamos a realizar en la República Mexicana, pero pues ahí estamos invitando, y invito a mis compañeras y compañeros del gremio periodístico en Oaxaca, aquí está CONAPE, sus puertas están abiertas, hay una excelente relación, por ejemplo con la directiva de la APO, de la Asociación de Periodistas de Oaxaca, hay una excelente relación con otras de las organizaciones, de lo que recuerdo en Oaxaca, hay 11 organizaciones de periodistas, y pues bueno, hay una buena fusión ahí, ya se tuvo la prueba con un frente en defensa de los derechos de los periodistas, que creamos por allí, con algunos buenos amigos y amigas del gremio periodístico en Oaxaca, desde que amigos de Oaxaca, compañeros, colegas, ahí está CONAPE, su servidor como vicepresidente, les invita a afiliarse, y pues bueno, a que participen con nosotros, sean de CONAPE o no, Oaxaca, gremio periodístico de Oaxaca, compañeras, compañeros, pueden participar en nuestras cumbres internacionales, por supuesto que sí, y esta octava que viene para la República Mexicana, yo espero tener muchos, muchos compañeros oaxaqueños, ya integrados a CONAPE, o integrados a estas cumbres internacionales. Amigo Raúl, gracias por refrendar este compromiso con CONAPE, y ahí estamos, como dice su servidor, ahí seguimos, y ahí seguiremos, porque su servidor lo ha dicho, no somos enemigos de nadie, no somos enemigos del gobierno, sea federal, sea estatal, sea municipal, no, los periodistas lo único que hacemos es informar, si hacen bien las cosas, lo informamos, si hay algo que no va bien, también lo informamos, y no lo hacemos con tal de perjudicarnos, perjudicar, sino de que la ciudadanía conozca la realidad, y que es lo que, que es lo que estamos peleando desde hace mucho tiempo, y pidiendo desde hace mucho tiempo, ¿sí? Respeto, no tanto protección, ¿sí? La protección a veces no nos ha servido de mucho, ahí está lo último que ha sucedido, con el compañero que fue baleado, en el interior de la patrulla, que lo estaba cuidando, con los agentes que lo estaban cuidando, ¿sí? Ahí hay muchos otros casos más, su servidor que participó como coautor del libro, ¿sí? En la cual, ahí fue generado por Lolita Bosch, Lolita Bosch y Alejandro Vélez Salas, ¿sí? En la cual, es el único libro donde hemos escrito las primeras, ¿sí? Las primeras muertes de periodistas, y secuestros de periodistas que hubo en México, ¿sí? ¿Y cuál es el resultado? Ahí sigue el camino, y nos siguen matando, con un artículo que escribí hace aproximadamente tres años, un poquito más, nos siguen matando, ¿sí? Sigue la mata dando, nos siguen matando, ya los subiré en próximos días, ante estos hechos que apenas son recientes, y como su servidor lo dice, aunque a veces muchos me han dicho que, ¿por qué a veces soy tan negativo? No, es que yo veo la realidad, tu servidor ha tenido más de nueve atentados, ¿sí? He tenido la respuesta de las autoridades nula. ¿Cuál es el asunto, ¿sí? En el que, pues eso, nos siguen matando, o sea, siguen la mata dando, y nos siguen matando, pero quienes podemos aún seguir luchando, porque nos respeten, porque nos den nuestros derechos, y porque en realidad, las autoridades cumplan, no sigan quedándose en la impunidad, de quienes asesinan periodistas, ¿sí? La verdad no se mata con los periodistas, ¿sí? O sea, la verdad no se, no desaparece matando periodistas, tu servidor lo ha dicho, ahí estamos, nosotros no somos como en el poder, el poder, el poder a veces les dura un año, les dura dos años, tres años, seis años, a lo mejor a veces hasta doce años, pero se acaba el poder, nosotros como periodistas, seguimos estando presentes, aún estando tres metros bajo tierra, ahí está Manuel Vendía, sigue su, sigue su legado, sigue su trabajo, y sigue su ejemplo, entonces, sigue vigente, entonces, el periodista no pierde poder, ¿sí? Porque, el único poder que tenemos es, la pluma, la máquina, hoy la computadora, y esto de acá. Gracias, me vi un poquito largo, pero creo que era necesario, para que, darle, aparte de las gracias a mi amigo Raúl, pues comentarles, ¿cuál ha sido el trabajo de CONAP? Y ya tendré oportunidad, de comentar algo más, porque a veces, como dice su servidor, ¿de qué nos sirve? ¿de que la ONU, otras organizaciones, que el mismo gobierno, entre comillas, se solidarice, porque nos matan? O sea, gracias por la solidaridad, pero eso, ni va a revivir al compañero, la compañera, ni tampoco va a obligar, a la autoridad, pertinente, a detener, o a castigar, a quien ha cometido. No hacen caso, o sea, la solidaridad, gracias, pero, hasta ahí se queda, simplemente, una solidaridad. Tenemos que actuar, o sea, gracias por la solidaridad, pero necesitamos que actúe, también, para presionar a la autoridad, que le corresponde, hacer justicia. Gracias, hasta la próxima. Hasta la próxima.